¡Hola, Aries! Hoy es jueves 19 de septiembre de 2024 y lo único que deberías preguntarte es ¿estoy listo o lista para que todo marche justo como lo deseaba? Claro que lo está. Habrá ciertos detalles que tendrás que pulir a lo largo de este trayecto vital, pero no tendrás mucho de lo que preocuparte. La economía que has prestado, por ejemplo, en algunos casos, si fuese el tuyo, será devuelta y con ello podrás ponerte al día de tus propias deudas, aunque sean pequeñitas. Esto te liberará de las tentaciones que sentías al pensar en aquellos temas. También deberás estar dando algunos pasos adelantados en tus proyectos laborales y no será difícil de hacer si te preocupas en informarte un poco antes de que todo esté listo. Esto te dará ventaja a saber cómo solucionar futuros inconvenientes que puedan surgir. Es importantísimo que sepas que estás ante uno de los mejores momentos de tu vida amorosa o emocional, incluso en aquellos que no lo sentís o incluso si estás soltero o soltera. ¡Ojo! Luego hablaré más de eso. Lo cual viene lleno de sorpresas y alegrías con las que no contabas, por lo que estarás rodeado o rodeada de mucho amor y será imposible disimular tu felicidad. Deberás tener en cuenta que los conflictos o problemas que hayas podido tener previamente en tu salud pueden volver, por lo que debes estar atento o atenta a tus malestares, por menores que sean, para poder acudir a un médico y no dejar que esto sea una molestia para ti. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, aprovecha el interés que se ha despertado por mejorar tu salud. Te servirá como impulso para comenzar un cambio que alivianará muchas preocupaciones futuras. Si has descuidado un poco el peso que consideras el indicado para ti, porque para cada persona hay una estabilidad distinta, estás a tiempo de ponerte en forma y no padecer en el proceso. Será también importante que te cuides de las alergias si es que las tienes y en tu país, por el tema de los hemisferios, a lo mejor el clima está afectando al tema del polen y las alergias y demás. Puede que estés más propenso o propensa a padecerlas con un poco más de intensidad. Toma las precauciones que necesites para no verte afectado o afectada por ello. Para el tema laboral, podrás sacar adelante el proyecto que creías perdido, llevará un poco de tiempo, pero te dará la tranquilidad que estabas buscando. Podrás cerrar ese asunto y estar seguro o segura de poder comprometerte con otros asuntos que han estado rondando en tus intereses. Solamente procura poner tus intereses claros con tus superiores en el caso de que tus jefes sean receptivos o receptivas, que puedas hablar con ellos, ya que será una época de mucho trabajo y responsabilidad de tu parte. No sería malo pensar en solicitar un aumento si también notas cierta predisposición. Ten preparadas las razones que puedes presentar a tu favor. No son pocas y tienes hechos concretos que respaldan tus propias palabras. Si estás buscando trabajo, deberás seguir insistiendo un poco más en los puestos que quieres obtener. Puede que sea necesario que hagas algunos cambios en tu currículum para hacerlo más interesante ante una primera impresión. No te asustes por el tiempo que llevas sin una respuesta concreta. Puede tardar, pero llegará la mejor opción para ti. Para los que estéis buscando trabajo, también estás en este estado de impas, que no sabes muy bien si te va a salir, si no te va a salir, si te van a llamar, si no te van a llamar. Lo que te dice Júpiter y Mercurio es que hoy tu comunicación está bastante activa. Por lo tanto, todo lo que viene siendo entrevistas o cuestiones que puedan ser favorecidas, lo serán. ¿Qué significa esto? Pues que no dejes de buscar. No pienses que porque te dijeran en una empresa que te van a llamar para una segunda entrevista, ya tienes que dejar de buscar. O sea, la cuestión es seguir buscando y el que salga y te interese, pues se acepta. Para el tema económico-financiero, no es necesario que juegues con tu suerte si hay detalles en algún proyecto del que no estés del todo seguro o segura en cuanto a su finalidad. Es posible que pierdas tiempo y dinero si caes en algún compromiso, por más pequeñito que este sea. Quédate donde mejor estás, a menos que llegue a ti algún detalle o información que sea concreto en cuanto a su éxito. No es un buen plan en este momento tener fugas de dinero que precisas para otras cuestiones personales. Ahí tienes que tener tacto. Sobre todo si eres empresario o empresaria y estás a punto de endeudarte o de meterte en algún préstamo o alguna cosa así. Si puedes esperar unos días, lo verás todo con mayor claridad. Y si es a nivel doméstico, pues hoy no es un día para hacer un gasto grande. Es un día. Si puedes esperar unos días, lo mismo. Medita. Medítalo una y otra vez. Porque hoy los planetas andan un poco revueltos. Para el tema del amor, diría que es uno de los mejores momentos en tu relación, como te anticipaba antes, pero esto sería no esperar tanto del futuro. Si es por seguro que esta etapa que estás por vivir será clave en tu desarrollo y definirá un poco tu propia vida. Debes estar seguro o segura en cada paso que des y no es necesario tener miedo, ya que has escogido a una persona en la que puedes depositar tu confianza plenamente. El vínculo que se ha creado entre vosotros es muy fuerte y podréis proyectar muchas cosas grandes a futuro. Viajes, aventuras, trabajos, una gran familia, en el caso de que todas estas cosas todavía no las tengáis. Lo que sea que deseéis, podrá hacerse realidad si lo hacéis a la par. O sea, comenta, opina y escucha también los deseos y los sueños de tu pareja. También estás en un punto en el que si con tu relación no andas muy bien o sientes que hay tensiones y tal, pues esta buena vibra también hace que hoy puedas hablar desde la calma, desde la armonía, desde la sensatez. Y lo mismo sucede, escuchar con atención lo que pueda pasar. Y si estás soltero o soltera, serenidad. Es la mejor palabra para describirte en este momento. Estás tranquilo, tranquila con lo que haces y dedicándole mucho de tu tiempo a una persona que te ha sorprendido un poco en este último tiempo, sobre todo aquellos o aquellas que ya estéis conociendo a alguien que os llama la atención. Esta puede ser la razón por la que estés eligiendo quedarte en casa en lugar de salir a divertirte. Te sientes cómodo o cómoda en su compañía y hasta es posible que empieces a tener algunos sentimientos encontrados ante esta situación, ya que puede que hayas perdido un poco la costumbre de estar acompañado o acompañada. Déjate llevar, déjate querer, porque puede terminar en algo que de verdad te agrade y no quieras dejar de vivir. En cuanto al ámbito energético de tu energía está muy estable. De hecho, te sentirás en equilibrio entre cuerpo y mente, con mucha estabilidad, con mucha conciencia. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una fuerte sensación intuitiva que te ayudará a encontrar el objeto que hayas temido perder. No te preocupes mucho si no lo encuentras ahora. Llegará un recuerdo que te dirá dónde buscar y cómo hacerlo. En negativo, ten cuidado y no te conviertas en lo que detestas solo por estar enojado o enojada. Ser insensible ante una situación que te enoja no ayudará mucho por no decir en nada. Así que, control de la rabia y control de la inconexión en algunas áreas. También ten cuidado y no vayas a lugares que tengan música muy alta o sonidos en general que puedan aturdirte. Hay unos grados, unos niveles de decibelios que algunas personas pueden alterar. Entonces, esto te generará un malestar que puede perdurar un largo tiempo y será un tanto molesto. Sobre todo que luego te cueste dormir o que andes sintiendo como una vibración en el cerebro, como un pitidito. Entonces, ten mucho cuidado con ese punto. Y para el tema de los estudiantes, está bien ser un tanto perfeccionista con lo que haces, pero no te obsesiones con todo que quede perfecto. Confía en lo que aprendes y en cómo lo haces. Revisar las cosas muchas veces te hará perder algo de tiempo valioso que puede ser implementado en adelantar otros trabajos. De esa forma podrás contar con algo de tiempo libre extra para ti y ocupar tu mente en otras cosas que te hagan relajar. Que está muy bien presentar las cosas perfectas, pero si ya las has revisado una o dos veces, no hace falta que las revises tres, a no ser que ya tengas la idea de que te dejaste por añadir algún escrito o alguna cosa. Pero en general, utiliza tu tiempo y economízalo también. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día genial, muy divertido, sentido del humor, actitud lógica, paciente, coherente, un montón de virtudes maravillosas a tener en cuenta. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día de mucha estabilidad. Sobre todo, si queréis aclarar alguna cosa, algún tema, algún concepto, la verdad es que hoy se os va a dar francamente bien. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo, la verdad es que te vas a llevar muy bien por una serie de compatibilidades astrales en las que, si ya de por sí, con personas de tu mismo signo te puedes llevar bien, pues hoy encima es como que esto se refuerza. Así que, ideal si tenéis alguna cosa pendiente por hacer. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Piscis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Aries.